¡Alecín! 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 En Italia 91, Portugal campeón, Paraguay vicecampeón. En Argentina 94, Argentina campeón, Colombia vicecampeón. Ahora va Paraguay, arrancó el partido, va en busca del tricampeonato. Enseguida seguimos con el historial de las Copas Mundiales. Un malentendido en la salida del conjunto albiceleste que aprovecha Eugenio Sorrilla. Se mete González. Desatención en el equipo rival que no lo aprovecha Paraguay. Ojo con el zorro. ¡Remate! ¡De Riveros al palo! Cerquita estuvo Paraguay de marcar el primero, Omar Fretes. Quiso ser por enésima vez nuevamente Cesarito Riveros. Pelota al palietal izquierdo. Por poco se vino la apertura del marcador. Cuando Garcete tiene la pelota todos los jugadores suben arriba. Y así se organiza Paraguay. Saúl Santander con el balón. ¡Remata! ¡Cerca! ¡Qué cerca estuvo ese balón de entrar en el arco de Riveros! ¡Qué cerca estuvo Paraguay de ponerse 1 a 0 arriba! Impresionante esa jugada de Cristian Garcete para Saúl Santander. En posición de fijo. En posición de pivot. Por poco se vino el primer gol para Paraguay. ¡Qué linda jugada de Ton! Sin embargo entregó el balón. Sale jugando en drinal. Recupera Ton. Jugando como si fuera el último partido de su vida. Ton Delgado se mete. Recuperó. ¡Rebote! Garcete tiene ahora el esférico. Jugando hacia el medio con González. Esperando Ton Delgado atrás. Se mete Delgado. Toca para González. González con la pelota. Remate de Núñez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Paraguay! ¡Gol de Paraguay! El showman Núñez recibió ese balón. Y metió como si fuera la última pelota de su vida. ¡Golazo de la selección nacional! A punto de ser campeón mundial, Omar Fretes. Impresionante la jugada. El showman Núñez que tenía que aparecer en esta noche acá en la Argentina. En la ciudad de Mendoza. El 1-0 remate potente. Nada tuvo que hacer el portero argentino Paraguay. En estos momentos se siente ya campeón en esta noche Argentina. ¡Paraguay campeón! ¡Paraguay campeón! ¡Paraguay campeón del mundo! ¡Paraguay campeón del mundo, señoras y señores! La selección nacional es la mejor del planeta. Repetimos lo de 1988. Repetimos lo de 2003. Silencio total en el estadio Andes Talleres. Los únicos que hablan, los únicos que festejan son los jugadores y los periodistas. Los ocho que vinimos a alentar a la selección nacional.